Se acerca el torneo de apertura 2016 en el fútbol de ascenso y un equipo al que hay que seguirle la huella muy de cerca es el equipo de los Lobos Buar, un equipo que está llamado a ser protagonista por como se armó ahora en el draft de transferencias, con jugadores con experiencia en primera división, Caso Fausto Pinto, el portero Luis Ernesto Michel, con otros jugadores que saben ya lo que es tomar el rol de protagonismo en el fútbol de ascenso, como lo hicieron jugadores con el Necaxa que consiguieron muy recientemente el ascenso, como el caso de Kevin Chaurán, Edgar Alapita, de Luis Pérez, también el caso de Guillermo Clemens, jugador que estuvo con el equipo de Correcaminos y que puede ser un jugador importante para este equipo universitario, que además mantiene su base en jugadores como Jerry Espinosa, como Quesada, como Diego Jiménez, como el mismo Mori Mosqueda, Acuña, jugadores que saben ya también lo que es estar en el equipo universitario, el regreso de Luis Ernesto Michel, también la incorporación ahora como director técnico de Miguel de Jesús Fuentes, que es un equipo que los tiene, me parece ser marcados como favorito. Por supuesto, la mala noticia es que todos siguen el mismo objetivo, pero hay que seguirle muy de cerca la huella a este equipo universitario. 16 de julio, la fecha en la que esta historia comenzará a escribirse, cuando Lobo recibe en casa al equipo de los murciélagos de Huamuchil, suerte para el equipo universitario, ya veremos que sucede, pero hay que marcarlos desde ya como un equipo candidato.